Buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor, Ángel S3 Y estoy de vuelta jugando a Skywars, me he elegido el kit del constructor Porque tenemos aquí una isla en la cual no hay nadie Y quería aprovechar pues de sus cofres, a ver si rápidamente cojo más cositas Y 1, 2, 3, vamos para allá, vamos para allá, ahí estamos Además, como siempre, si entras en una arena primero o último Al lado tendrás una isla en la cual no hay nadie O normalmente no hay nadie Porque es donde están los, digamos que son islas reservadas para Vips Y pues entonces, normalmente pues no entran Vips Y tienes una isla para ti solo, así que básicamente era eso La explicación de por qué aquí hay una isla sin nada Digo, sin nadie Me habéis dicho que las boletas de oro son mejores que las de diamante Así que me las voy a poner a ver que tal salen Vale, y este es un mapa que se me da bastante mal O sea, todo hay que decirlo Es un mapa... Vamos a coger experiencia para luego, igual Voy a bajar abajo, igual también hay un cofre Creo que no, no hay cofre Un segundo, un segundo, un segundo Vamos a hacer stone slab Estos son oak wood slab Y en el vídeo anterior de Skyworks que hicimos Bueno, que subí Nos hicimos una manzana de oro La verdad es que quedó súper guapo Lo que pasa es que creo que solo se pueden hacer manzanas en ese modo juego En el, digo, en ese mapa Creo Esos todos están haciendo el team Así que me interesaría ir a esa isla Vamos a intentar ir a esa isla No sé si saldrá bien la jugada Pero... Si no lo probamos Vale 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 Sí, 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 sí Estoy, estoy, ya estoy Técnicamente estoy Técnicamente Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Lo han tirado Venga, chaval Venga, chaval No Vaya lagazo ¡Uah! Vale Venga Uno para abajo El otro creo que ha caído O ha caído Creo que ha caído Vamos A ver Sí, sí, sí Ha caído O sea que tenemos estas dos islas Tres, cuatro islas Para nosotros A no ser que por ahí venga alguien Esos dos que están ahí picando Hmm Yo creo que el truco Va a estar en Ir hacia Hacia la de estos dos A ver si puedo Antes de que nos vean Vale 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 Creo que nos han visto No nos han visto Bajo por aquí Y te pego Sí, sí Vale Bien, 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 bien A ver Vale, tenemos algo Al fin, al fin, al fin Uah, chaval Toma Buena Tiro las flechas de lado No sé cómo No preguntes Vale, una pillado A ver Esto ahí Y lo estamos haciendo bastante bien Bastante bien A ver Esto por aquí Ahí tenemos más slabs Y no sé por dónde Vendrá la gente Me la podría jugar Ir al medio De hecho Creo que voy a ir al medio No sé si sería jugársela mucho Tengo un montón de De materiales Así que Podemos intentarlo Vamos, vamos, vamos Además Necesito pechera A ver Tengo algo de flechas De flechas O sea, si nos viene alguien Uf Uf, que me caigo, tú Y hay un team No, me tiran, me tiran Me intentan tirar Vete, vete, vete A ver, a ver Cuidado Creo que era ese O de esa zona Vale, creo que Igualmente Llegamos Vamos Llegamos Sí Sí Quedan cinco jugadores Me tiran Me tiran bolas de nieve Me hago loco Lo malo de Candy Bueno, no sé si es malo No sé si hay mucha nieve Pero aquí en el medio Sí Así que cualquiera Podría pierda así Ah no Ah no, con la pala Con la pala, ¿no? Igual puedes coger la La nieve Bueno La cuestión es que Vamos a bajar abajo Vamos a intentar Coger una pechera Toma ya chaval Si es que a la primera Qué suerte, qué suerte Bloques La pechera Nos la ponemos Y aquí no hay Nada más que nada Nada más que flechas Y esto Bien Necesitaríamos alguna Oye, la pechera No me la he puesto Oh, qué raro Vale, necesitaríamos Necesitaríamos Vale, flechas Más Lava Manzanas de oro Manzanas No Uy, uy, uy Uy, que no hay manzanas Y serían súper importantes Vale, una manzana al menos Tenemos Ah no, sí, tenemos tres manzanas Vale, bien, 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 bien Y por aquí abajo no hay nada O sea que O subimos O subimos Míralo, míralo Y ya No preguntéis Cómo tiro las flechas de lado Lagazo Lo tiro para abajo Vale, a ver Lo malo es que Como se caen No sé por qué se caen Las tiro de lado O sea A ver Súper raro Quedan Tres jugadores Va tú Voy a intentar tirar flechas Desde aquí No sé si le estoy dando Cómo voy Caes Caes Tú, tú Juega Jugar así Es un poco raro A ver Tiene que haber Alguna cosa Ah, alguna cosa Es que no sé Qué puede ser Que la vas a tirar de lado No sé A ver ¿Dónde está? Míralo, míralo Míralo Está ahí No sé si así las tiraré bien Vale, yo creo que lo mejor Va a ser Seguir el El camino que había hecho este Y así Llegar A su isla Lo malo Es que nos podría tirar Y nos la liaría Vale Uf Vale, llegamos Lo tenemos Sí, sí Sí, sí Sí Cometo una manzana Baja por él Baja por él Baja por él Hemos ganado Victoria Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho esta partida Hemos ganado Combatiendo con flechas De lado Y nada Si os ha gustado Pues dejadme un gusto Yo creo que es de las primeras veces Que ha ganado un candy Y no sé Creo que es de las primeras La verdad Así que nada Lo he dicho Si os ha gustado Pues dejadme un me gusta Puedes comentar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós